Si Dios me pidiera dejar las comodidades de mi hogar, de una ciudad, la comodidad de mi sillón, y me enviara a cumplir una misión, ¿eso cómo afectaría mis decisiones? Veamos hoy este aspecto en la vida de Abraham. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este es otro caso para que podamos visualizar cómo Dios, a través de llamados, cambia las prioridades de nuestra vida para que tengamos tesoros en el cielo. Punto 1. Decisión difícil. De los placeres, de las comodidades terrenales, de las tierras que tenía, tenía que ahora irse sin saber a dónde iba. ¿Para dónde vas, Abraham? No sé. ¿Y entonces por qué te vas? Dios me lo pidió. ¿Pero tú estás loco, Abraham? Hermanos y amigos, a veces hay que tomar decisiones difíciles en la vida. Cambiar de amigos, cambiar de trabajo, cambiar de cosas que, hábitos que nos están enterrando y matando. Pero si uno tiene que tomar decisiones para mejorar la vida de los hijos, para salvarlos, hay que hacerlo. A veces uno tiene que cambiar a los hijos de ambiente, hasta de ciudad, hasta de sacarlos de ambientes malsanos para poder salvar su vida. Segundo punto. Obediencia por fe. Bueno, estas son dos hermanas que caminan juntas. Porque si Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra donde yo te voy a decir. Mediaba la obediencia. Señor, yo tengo mucha fe, pero no voy a obedecer, no puedo obedecer. Yo tengo fe. Eso no es posible. Se ha engañado al mundo diciéndole que ya no hay que obedecer la ley de Dios. Y se ha ido mucho más allá en un aspecto grosero con el Padre, con Dios Santísimo. La ley de Dios fue cambiada. No hay ley de Dios. La fe y la obediencia siempre han estado presentes. Y las dos se hacen con el mismo poder, con la gracia de Dios. La única manera en la que Abraham pudo obedecer fue por esa gracia, sin saber a dónde iba, con una promesa de un hijo, con una promesa hecha por Dios. La obediencia se vive creyendo las promesas. Las promesas se adquieren teniendo fe y yendo a la palabra de Dios para tenerlas en mi vida. Punto 3. Serás una bendición. El Señor le dijo en el llamado a Abraham, tú vas a hacer una bendición para todas las familias de la tierra. Pero las familias de la tierra nos hubiéramos perdido esa bendición si no fuera por lo que dice Galatas 3, 6 y 7. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham, el que cree la promesa y lo obedece. Y llegó a hacer una bendición para la tierra. Ahora, ¿cuál es la bendición que Dios tenía con Abraham para todos nosotros? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición no era Abraham. Abraham se murió. La bendición tampoco era niñez el pueblo de Israel. Miren a Israel. Bendigan a Israel. Eso ya pasó. Eso terminó. El nuevo Israel es la iglesia. Entonces, ¿cuál era la bendición? Lo que iba a salir de Abraham y de Israel. Cristo. Cristo es la gran bendición para la tierra. Benditas sean las familias de la tierra. Y gracias a ese linaje vino Cristo. Ahora nosotros tenemos hoy a Cristo. También con Jesús podemos ser la bendición de las naciones de la tierra. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga? Y pon todas esas respuestas en los tesoros del cielo. Hagamos tesoros en los cielos. Oremos. Padre bueno, gracias por la bendición de poder seguir tus promesas y obedecer por la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.